Vamos, 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 vamos Lo tenemos Empezamos Empezamos magia Jordi, magia, magia Vaya noche, que noche Hoy juega el equipo campeón De la DCS, que bonito tío Que bonito, lo va a hacer el brujo No, 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 no Te estás equivocando, lo va a hacer el brujo Lo hará la gorineta No sé que decirte Cine Cine, cine Pero, ¿está ya o...? Sí, sí, está ya Pixivan, ahora te lo paso, que estoy poniendo el tuitillo Están ya Pixivan, grande Crash House ese Prime A ver, voy a compartirte Voy a compartirte Compartir, 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 compartir Ahí está Ahí está Dokla El sultán Voy a ponerme el chat, que así os leo, gente Qué grande Crash House, eh Brujeada histórica, brujeada o filosofada Hoy toca a Gorineta Hoy toca a Gorineta ¿Tú crees? Sí El que gane a Wolves Es que el que gane a Wolves O sea, lo de que Energy esté a una serie de Wolves O sea, alguien no nos va a explicar esto Nam No, 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 no Me lo puedo... Kaisa Jihau, eh Hay mucho fan de Stixey, eh Mucho Stixeyer en el... En el... En el público, eh Y el contratos River, júgate la Shibarita Te imaginas Me da algo Me da algo, eh Así lo puedo poner El que gane a Wolves Twitch Que ponga ahí todo amarillo Con... Arroba... Jordi L... M... Def not Jordi Ahí está Vale, vale, vale Cine, cine, cine Cine, cine, cine Yo quería un poco de... Si van a pepazos, eh Bueno, la gente ya está subidísima, eh Ha habido un momento esta tarde, gente Que ha habido como en... Un minuto de diferencia Un pavo que ha puesto Mi salud mental depende De que lo haga el filósofo Y a continuación Otra ha dicho Mi salud mental depende De que lo haga el contratos, eh Hoy... El público está muy, muy, muy dividido, eh Jordi Hay mucho filósofer Mucho contrater Al final Esto no deja indiferente a nadie, chicos No nos podemos decidir, ¿no? Hoy es día grande Hoy es día grande, chicos Voy a pasar el tuit Voy a pasar el tuit He puesto tuyo también Compartan, gente Compartan Compartan Mi salud mental depende De cual se veía mi movimiento o no, no He puesto tuyo también Elijan el que quieran Ya ganó el LOL, ¿no? Tenéis que cambiar de... En LOL eSports tenéis que cambiar Donde pone arriba O darle a calendario Si le dais a calendario Podéis poner Otra cosa En LOL eSports A ver cuándo ponen A ver cuándo ponen los costreaming En LOL eSports, tú Sí, sí Que me pongan a mí en LOL eSports, gente Y que pongan drops personalizados, ¿no? Un drop con mi cara, literal, tío Que me pongan a mí, tío Para los cuatro fiquis Que vayan a ver la PCS, tío Que me pongan a mí en LOL eSports Hoy, gente... Hoy, gente... Hoy vamos un poco corazón dividido, ¿eh? Yo he perdonado ya a NRG Es que me parecería demasiado bonito Ver al Contratos y al Brujo en Worlds Preferiría que ganase NRG Pero lo veo complicado, ¿eh? Me la pela históricamente Va a ganar la Gorineta Bueno, lo va a hacer, lo va a hacer Pero, ojalá que lo haga por el loser bracket, Jordi Que se clasifique directamente a NRG, ¿no? No Por favor, doy la gestión Yo quiero que ganen sin perder una serie, tío Que ganen la liga Bueno, por lo que sea ¿Quién más fuerte en la PCS? Adivina, Valarcon, va Te dejo adivinar Te dejo adivinar quién ha quedado primero De temporada regular, va Uf Por un momento he pensado... ¿Qué? ¿Maukay para Nachete? ¡Nachete, Maokai! Ojalá, ojalá, el Pix, gente Pero no, ha sido PSP Maokai para Nachete, chicos Maokai para Nachete Tokla ya está tilteado, ¿eh? Del matchup que va a tener que jugar, ¿eh? Increíble Maokai para Nachete Tío, ¿qué es ese bebé, tío? Vuelvemos, people, etc Vuelvemos, es el mejor equipo de LCS Cállate Es buenísimo, ¿eh? Es increíble ese bebé, tío Es increíble, tío Es increíble ese bebé, tío Es increíble They hated Jordi Qué locura, ¿eh? Eh, a mí no me mutea, Nulagu, tío Hay que aprender a vivir con deportividad, tío Es increíble, ¿eh? Si Gori va a aplastar los sueños del brujo, tío Pues os jodéis Ya está Pero a ver, que Golden Guardias mola también, ¿no? Tienes Tixai, tienes Filósofo, tienes Hugi Ya es Rarete incluso No, vamos a ver, gente Yo estoy ya un poquito Preocupado, la verdad Se vienen cositas No sé yo si confío en este draft Honestamente El puto Inda lo ha sacado Se ha sacado Es que El chute va a tocar, eres muy bueno Pero, ¿qué hace Nachete? Que alguien nos lo explique, por favor ¿Qué hace Nachete? Nachete, ¿qué hace, gente? Lo explica alguien ¿Qué hace Nachete? FBI nos dará la primera alegría del día Bueno, sería la primera alegría que nos da en su carrera, la verdad Maokai, support para Nachete ¿Qué pasa, Full High, genio? Antes de empezar, antes de empezar la partida, gente Antes de empezar la partida Somos ahora mismo 724 personas Qué rápido entra la gente hoy, ¿eh? Como se nota lo que tira Golden Guardias Es que Gente No creo que tenga nada que ver el brujo Ni que tenga nada que ver No, nada El contrato Nachete con un Maokai Ya ves, ¿eh? Gente Espérate Que aún aún toca acción a primera vista No Gente, no me puedo creer que de toda la puta peña que hay No haya una persona que sea literalmente rica Y que pueda suscribirse o regalar una sub O sea, ha sido literal que llevaba como ya Tres horas y media de streaming Y ha habido un sub, ¿eh? Me parece muy raro, tío En plan De verdad Aquí hay mucha peña en el chat Mínimo Mínimo alguien Por estadística Mínimo hay un rico Pero yo, dice Pero yo que hago enganchado a esta mierda Bueno, llevo 10 años ya, ¿eh? Grande Ahí está Ahí está Como sabe Jordi Como sabe Jordi Como me lo estaba manejando, ¿eh? Como sabe Jordi E histórico, ¿eh? Cuidado la contratada Estos momentos, tío Me resultan tan raros Sobre todo cuando hay un nivel 1 de mierda, tío Que hablan aquí los entrenadores Nada más empezar ¿Qué equipo fue el otro día? Que Que justo mientras estaban haciendo la entrevista Empezaron 0-2 Y throw-throwaron el game Fue increíble, tío Uf Jugi con Nautilus Me parece muy jugón, ¿eh? Fue Team Liquid, ¿no? Nada, es increíble esto, ¿eh? ¡Bof! Grande, bebé Grande, bebé Nos ha dejado el Prime, ¿eh? Le había dado el VIP VIP por el Prime Bebé, te vas a... Bebé, bebé Te vas a joder una barbaridad, tío Ya, ¿eh? Nada, en verdad yo creo que el brujo Sí que va al Mundial Sí, sí Bueno, fue Reignover Se quedó loco, ¿eh? A ver, es que para mí es... Ahora mismo yo creo que es tan mejor que Evil Geniuses, ¿eh? Sí, yo creo que el brujo va de... Es que hay que investigar gente Hay que investigar gente Pero me da la sensación de que... De que... Ha empezado temporada de torneos del Fortnite y todo algo, ¿eh? Creo que... Jojopin está más... Grande, Draxen Ahí están las remadas ¡Han sacado! Grande Grande, coach, Oscar Vamos, vamos, vamos Remamos, remamos, remamos Creo que ha empezado ya la temporada de Fortnite Hostia, cuidado, Jugi abajo Jugi abajo Que recibo un poquitín de daño Nada, FBI De momento No es el momento De la Caixa haciendo mucho daño, ¿eh? River que aparece arriba Esto puede ser un divio de manual, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es un divio de manual Dos clac que se refugia Dos clac que flashea para absolutamente nada Primera sangre para el mecherito de Ligolice ¡Grande, Paco! Primera elección Primera elección de la Caixa de Filosofía ¡Qué grande, Paco! Histórico, Paquito El filósofo está calentando a Dokla Nada, chicos Para sorpresa de nadie Es un matchup Que va a estompear a Ligolice Y encima empieza con primera sangre, ¿no? El mental de Dokla ya está Chicos, quiero que os fijéis en... En el lenguaje no verbal ahora de Dokla, ¿eh? Porque me da que vas a sentirísimo Que Ligolice sea el mejor top laner DNA de la historia, tío Ya ¡Qué locura, eh! Ya, rarete Sin contar Imports, ¿eh? No voy a contar Imports Dokla ya está Tilde, ¿eh? Dokla ya está Tilde, chicos Eh... Literalmente era una serie En el que el que consiguiese la primera sangre ganaba Porque Dokla se motivaba o se deprimía Vale, gente Eh... Alguien que le explique a Hyper Eh... Los papeles de aquí Yo te puedo decir que el filósofo es Ligolice Porque tiene cara al profesor de filosofía El brujo es el brujo Porque, bueno No se embrujó a todos Con aquel combo Con aquel combo de Leblanc W autoataque hacia adelante Antes de que existiese El static Bueno Ignar Ignacio para los amigos Nachete Nachete El contratos Porque, bueno Se llama Contrax Tampoco nos complicamos mucho la vida Ahí no hubo mucha complicación Se llama Contrax Pues... El contratos Y el resto, pues ya está, ¿no? Juhi, pues posiblemente el mejor jugador de la liga, ¿eh? Gente poniéndolo como candidato a MVP, ¿eh? ¿Quién os lo iba a decir? Palafox, de hecho, tiene un hotel en Zaragoza Algo así, le digo Sí, sí Tiene un hotel en Zaragoza Eh... Una calle... Cerca de... Bueno, relativamente cerca, ¿no? De mi casa en Soria Ahí todo está cerca al final Claro Hostia, River va loco, ¿eh? Y, bueno, yo estuve... Ostras Hostia, brujo Pobre brujo Se va a hacer corona, por cierto, el brujo Contra el Jace, muy importante Lo va a hacer Y, bueno, yo estuve Cuando estuve en Soria la última vez Fui a comer al... Hotel, no es Bar-restaurante Veneable Palafox Estuve comiendo allí No, no, al brujo Gori no estaba debutando No, no, no Gori... El único que debuta aquí es Sapa, ¿eh, chicos? Los demás ya llevan toda la vida Se viene corona Sí, ya os lo digo, ¿eh? Ya os lo aviso Ya os lo aviso, ¿eh? Lo que pasa es que la gente no confía, ¿no? Cuidado, ¿eh? Se puede venir, ¿eh? Son play-offs, son play-offs P2Dani, sí, sí Estamos ya en play-offs El que gane esta serie Mínimo top 3 Sí, sí, sí Winner bracket Ganar esta serie Te garantiza mínimo top 3 Por lo tanto, Worlds Worlds main event, además, ¿eh? Ni playing ni hostias En esos cines de Zaragoza Se puede ver Openheimer En 70 milímetros, claro Porque son cines de gente de cultura, tú Me gusta Quiero ver Openheimer No, no La veo esta semana que entra, creo, ¿eh? FlyQuest, por lo que sea, no va a jugar, chicos De verdad, hay que parar, ¿eh? De hecho, no es nada bueno para FlyQuest, de hecho Nada bueno para FlyQuest Que se siga jugando en la liga Yo, sinceramente, una vez que Una vez que termino La andadura de FlyQuest Yo creo que deberían haber Suspendido, ¿no? Directamente Pero P2Dani, P2Dani Que Golden Guardian se ha fichado de puta madre ¡Docla! Bueno, Docla se está comiendo un pedazo Bueno, Nicolás, que frasea Pero se ha calentado Nicolás se ha calentado Se ha calentado Pero literalmente calentada, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Se ha calentado de todas las formas posibles Pero filósofo Pero filósofo Pero filósofo Vaya calentada Bueno, al brujo le va a caer una Que no se la ve venir, ¿eh? ¡Hostias! ¡Este tío es el mejor del mundo! ¡El gochito de Juhi! Lo clava directamente al brujo Entra también Gori Bueno, perdón Grande el spin Muchas gracias por ese prime Chicos, subir al nivel del 13 Un prime más, ¿eh, gente? Hay que subir ese tren del hype, ¿eh? Nada, Juhi es increíble, chicos Es sencillamente... Es que trabajar a Licorice El mejor del mundo, ¿no? No, lo de Licorice De verdad, yo creo que ahora mismo es el mejor de Norteamérica Sí, sí, no, y eso lo hace Crie ¿Y qué decimos, eh? Lo hago por ti, Ezecron ¡Qué grande! Zurriagazo Crazy Y Juan97Lol Esos primes ahí Histórico, ¿eh? Es llegar yo, tío Y míralo, ¿eh? Nada, la gente se suscribe por el río Atraigo el dinero toda Tú, qué locura ¿Cómo atrae el dinero, eh? Es que estamos ya 925 personas, ¿eh? Cómo se nota que es serie de gala, ¿eh? Ayer es verdad que con Clone9 Mil y pico No, 1600 llegó a haber de pico, chicos Problema que Duró poquito la serie, ¿no? Fue dura, ¿no? Va a ser un 3-0 de manual Yo creo que va a haber magia hoy, gente Uf Yo apostaría por un 3-0 de manual también, ¿eh? Lo siento Hostia, Gori Gori les ha metido una picada a Brujo Hostia, vale, bien, bien, bien Bien esquivado, Brujo La gente de River, que es una mierda Bien esquivado, Brujo Menos mal Menos mal Mira los kilómetros ponía el 3-6-9 Va a ganar J.I.Gavin en el mundial No, 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 no Claro, ayer doblamos a Yamato, ¿eh? Ayer Yamato no tuvo ninguna oportunidad Hoy doblegamos a Yamato, ¿eh? Si no me voy a enfadar Sí, sí, sí Hoy vamos a humillar entre todos a Yamato, ¿eh, gente? A ver, lo que no le vamos a doblar, por desgracia, a Jordi Es en dinero, ¿no? Yo creo que ni el doblarnos a nosotros Ni en la sexy voz esa que tiene Yo creo que Yamato en dinero nos hace un por 10 como mínimo, ¿eh? Bueno, que coño, bastante más de por 10 No, ese cabrón ha robado mucho, ¿eh? ¿Cuánto nos hace Yamato en dinero? Pero que ese tío está en Corea, ¿eh? Que ese tío está en Corea, en sandbox, ¿eh? Que eso no se paga mal, ¿eh? Ya, ya No, ahora magia 3-0 para 3-0 Sí, nos deben de meter un por 50 en dinero Yamato 100%, la verdad Sumado Jordi y yo Un por 30 como mínimo Yo es que, claro Yo ahorros por lo que sea, gente, no tengo Vivimos al día Así que Unos pocos, pero Tampoco como... A nada, a nada que tenga un poco Ya me mece un por 70, tío Facilito, ¿eh? Tío, Dokla me da la vibra de Soaz, tío Ya está tilteado y ahora va a jugar la partida, ¿eh? Ojo, 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 ¿eh? Se viene cine aquí, ¿eh? Bueno, Dokla está respetando bastante Le va a ver, le va a ver a River, ahí está Bueno, pues Dokla tira para atrás, anda Claro, claro, por 50 de cariño del público, sí, o sea No creo que tenga ni de coña Yamato el vínculo que tiene con nuestro público, ¿eh? Ni de coña Hostias Hostia, Dokla, que quiero ponerse No me lo creo, no me lo puedo... ¡Es el mejor! ¡El sultán! ¡El sultán! ¡El sultán! ¡El sultán! ¡El sultán! ¡El sultán! ¡El sultán, Dokla! ¡Vamos! ¡Cine! ¡Vamos! ¡Cómo no te voy a creer, tío! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura! ¿Otra? No, 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 ya hay imposible Ya hay imposible A ver, a River le puede subplayar A Hugi no Eso es así ¡Qué sultaneada, eh! Sí, sí, Nisip quiere ir al Mundial, ¿eh? Nisip quiere ir al Mundial Bueno, bastante injusto el Rumble Limpiando la oleada con La definitiva Nada, es increíble, eh Por un momento he soñado, eh, Jordi Es verdad que 2K por detrás No pinta muy bien esto, pero Hay que soñar, eh Hay que soñar, gente A mí el Lord me se ha quedado todos los sueños, ya, tío Con ese tren del hype hay que Cocinar el tren del hype No se ha clasificado, tío No se ha clasificado para playoffs Eso sí que me ha jodido, ¿no? Mi streamer tiene 34 años, tío Claro, es, la, es como Hellpix, ¿qué es? Hada del infierno Hellpix, no, no Cerdos del infierno Ah, Pigs, pensaba que Pigs Claro De... Cerdos del infierno, tío Cerdos del infierno, qué locura de pavo, tío Pero que, que, que Han estado a punto de clasificarse para playoffs, tío Dependían de ganarle A PSG hoy Bueno Obviamente no lo han hecho De hecho han hecho el ridículo Es como si dependes de ganarle a K6 Esports Para llegar a playoffs de Superliga Segunda, ¿no? No sé, se ha hecho, se ha hecho un Fidestis con corazón de hielo, la verdad Ha sido durísimo Rarete, ¿no? ¿El contrato tiene enchufado el teclado? Puede ser que no, chicos A ver, está, ya sabéis que el contrato siempre Arranca las series Arranca lento las series La siguiente partida Se viene una Mumine Grande, Jimens Y le toca a Guerrero Le toca a Guerrero Que nunca deja aquí el Prime Y se lo tienen que regalar Lo de este tío es histórico, ¿eh? Qué locura Ahí, ahí, remando Toma 3.000 dólares de ventaja Minuto 11 Pinta bien la partida Licencia para remar Tiene que inventar algo, ¿eh? Tiene que inventar algo Licorice Porque está completamente rodeado Llega Fuji Para Fox que le mueve El brujito Que lo mueve bien al Licorice Se calienta Pega muchísimo ¿Cómo? FBI que va a sobrevivir Pero con la carita Bien calcinada Ha muerto Licorice Le pone triste Pero la ventaja de los que Sigue siendo 3.000 Porque le sacan 3 cadero Al 12 Sin esfuerzo aparente, tío Es una locura Sin esfuerzo aparente, chicos Nada, el Nansete No sabe ni lo que está haciendo Con el Maokai, ¿eh? Corona buff Nada, está escalando el brujo, chicos Esta es partida de De que el brujo Sea completamente irrelevante ¿No, Jordi? O sea, en plan de No va a aportar nada Yo creo A ver Es que para pegar con esa build Va a tener que llegar Al minuto 40, ¿eh? Ya Es verdad No necesitas oro Cuando tienes la magia del brujo Eso puede tener Cierto sentido, sí Absoluto cine Estoy por ¿Crees que debería meterme Hoy un Taiwan Milk De esos? O sea, un Mango Milk De Taiwan ¿O no es lo de 10 días Suficientemente grande? Hostias Hoy yo creo que sí que toca Bueno, Jugi lo ha acabado de jugar Perfecto El combo de CC Que es bonito Y Gori Acaba con el brujo Primera muerte del brujo, ¿eh? En la serie Podéis Llorar o celebrar Depende de cómo seáis Jodienda, ¿eh? Jodienda La corona La corona no ha sido suficiente Yo creo que había Tenía que haber ido Jackson La verdad es que Que te quiten Que te quiten la corona Jugi con una Q No, nada Jugi está en su prime Me preocupa particularmente El hecho de que Jugi hoy esté en su prime Veo a Jugi Muy centrado, chicos Muy, muy, muy Centrado Y eso Suelen ser Malas noticias La verdad Tremendo Es lo que hay El brujo Full utilidad Parte del hechizo Cierto, cierto, cierto Así es la vida Es que el show No tiene nada Ni idea de qué hace Maokai A ver Esto es lo que decía El Nick siempre, ¿no? Que a veces la gente Se lía un poco Y Haces la de No, no, no Lo flexiamo Lo llevo yo su portal Y luego te das cuenta De que no tienes Ni puta idea De lo que hace, ¿no? Me explica Que está haciendo Un achete Catorce minutos Y no he hecho nada Ya ves Ya ves Cositas, ¿no? Esta partida ¿Cómo la remonta Energy, tío? Con una brujeada Claro, la brujeada Tiene que ser Minuto 55 Mira, se puede venir Esta cazada Podría ser una, ¿eh? Bueno, primera brujeada Ojo al TP Un poco Sin mal, ¿no? Lástima que esté Gori Preparando para tirar Un tier 2 Es un detalle Que no Que no habíamos tenido ¡Oh! ¡Brujeada! Cuidado con este Licorais que es calienta Licorais que tiene daño Pero no es suficiente Licorais que acaba de murir No, topla que lo remata La ultimate Uy, que es buenísima Lo ha dado a cuatro personas ¿Cómo? Que no hay follow up Pero ha estado guapo, ¿no? ¡Ok! Todo para un heraldín Vale, venga, vale Nos sirve, chicos Un heraldín Y Gori mientras tanto A ver Ahora intercambian por un tier 2 Dice Baron Sí, sí Casi Baron, chicos Minuto 15 Claro, es que Hay tanta diferencia Y han tirado tantas torres Que te parece que ya es Minuto 20 y tantos, ¿no? Pero en realidad Minuto 15, gente Cosas que pasan Cosas que pasan Hostia Gori va a meter Un combo de De Boloncho, tío Y te va a reventar La puta cara, eh Todo el mundo que diga Si se puede Si se puede Si se puede O sea Un combo de Gori Va a instalar Ter Valorant De la hostia, tío Ya Vas a aparecer En la carreta del Skyrim, tú Ya, eh Cositas, gente Cositas Pero bueno Es lo que hay, gente Se puede venir Y la serie 5-10 se pega No, si, si La serie 5-10 tampoco va mal Madre de Dios, tío Hostia ¿Qué? Te le pon un poco ralete, eh ¿Cómo? Te le pon ralete del brujo ¿Qué? ¿Cómo ha muerto Juhi? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo ha muerto Juhi, tío? ¿Cómo ha muerto Juhi? ¿Cómo ha muerto Juhi? Pido sig mayor que el contrato Bueno, ya lo que me faltaba Por leer en el día de hoy Vamos Con esa boli no vale ni a las canigas Bueno, Luger está libre, chicos Luger está libre Luger está libre Juhi es colega, dice Qué cabrón Bueno, brujo, cuidado, eh Que te veo, brujo ¿Cómo? ¿Nachete? ¿River? Casi, eh Eh Esta partida De verdad que no tiene ningún sentido Hostia, vaya ultimate Más mierda, la verdad Hostia, menos mal que... ¡Dios! Lo que acaba de hacer Gori, tú Hostias Martillazo y dos pa' afuera Ala A seguir A seguir funcionando Qué vergüenza, tío El puto non-sin-truco Aún vive en Gori, tío Mírale No creo Que vayan a ganar En 22 minutos, ¿no? Para enviar un mensaje Yo es que de verdad En este tipo de series Cuando veo A Dockla Casi llorar Fuera de... Ahí en el stage Me da algo, eh Es que vamos a flipar, eh Gori gana el rookie del speed, ¿no? Supongo Grande Gilmo Grande Gilmo Histórico Remo otro día Pero ha salido hoy No pasa nada, chicos Sigue siendo histórico Sigue siendo Histórico Y todos felices ¿Qué? El rookie es para Bicla, dice Energy Fuma poros en el support pick No pasa nada, gente Esta era de prueba Esta era para probar ¿Qué edad tiene? 35 años y dos hijos, tío O sea, esta era para intentar eso, ¿no? Para intentar Marcar un poquito La diferencia, ¿no? Te la juegas No pasa nada Es el primer mapa Yo quiero Golden Guardian Seed 1 Cloud9 Seed 2 Energy Seed 3 Dignita Seed 4 Ese es Mi dream team Narcobarco O brujo Seed 4 No sé No, es que Narcobarco Seed 4 Porque si Europa Pierde contra el Narcobarco Es Histórico No, pero lo veía imposible, ¿no? O sea Yo creo que hasta Astralis Gana el Narcobarco La verdad No, pero imagínate Que el Narcobarco Gana esa serie Ah, esa serie Increíble Pero el Astralis De Dior Gana al Narcobarco Me tiene un año Partiéndome la polla No es por maniaco La verdad ¿Qué es lo que más te gusta De Spica? No lo sé La verdad Es que no No te puedes quedar Con una faceta De Spica ¡Ojo! Gori Esto Esto es bueno Para Energy Esto es bueno Para Energy Esto es muy bueno Para Energy River tocado Media vida afuera Tiene que flasear Esto es muy bueno Para Energy Yo ya te he dicho Que el brujo Lo iba a hacer La gente Ha perdido La esperanza Ha perdido ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese combo Dutis que nadie ¿Qué está pasando? Oye ¿Qué está pasando En los últimos instantes En los últimos minutos? ¿Alguien me lo puede explicar? Va a perder Golem Warriors Oye Que el brujo No Poca broma Que el brujo Está haciendo Muy buena temporada El brujo Está haciendo Una temporada Muy 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 buena Está haciendo Una temporada Escandalosa Incluso Control Control mental Del brujo Para la Fox Mayor que Knight Tiempo brujo A lo Bayonetta Solo la puede entender Hay que disfrutarla No se puede entender Y es verdad Que tiene cositas De Armando River No se si lo viste Ayer Lo de Armando Ayer Que cojones fue Se que lo bencharon Tío No no O sea Fue increíble Que A ver Estaba benchado Antes de la serie Jugó En la academia Todos los playoffs No ganaron No ganaron Ni una serie O sea Iban primeros Con Seiden Bueno Primeros No Iban Bastante Bien Con Seiden Y al final Armando Hizo el ridículo En la última serie Que jugaron Y luego Fue terrible Segundos En las dobles Son dos platas Dices Joder El problema Es que eso Era como Jugar con niños Para armar En las academias Que locura Tío ¿Y esto? Esta pelea Que Que ¿Cuál es la idea Aquí? Pues no te sabría decir Nada Lo ven de Golden Guardians ¿Se la pela? Ah Vale al Nashor ¿Cómo? Ah Este es el Trave ¿Qué? No llegan ni de coña ¿No? Bueno Llegan Llegan A chete Empieza Valor Nashor En Golden Guardians Llega al teleport Por parte del brujo Y Valor Nashor Que se llama Golden Guardians Licorice Con un ulti Que esta vez ¡Hostia! Lo llega a pillar El brujo ahí Fallaba completamente Al ultimate Porque le esquivaban Con el flash Se pega A todo el equipo En el Dockla Dockla mata a todos ¿Eh? Que mete una barbaridad Pero es que ahora mismo Dockla va a Alocado Vale 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 Si 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 Tres balones Nashor Que se han ido al garete Sultaneada Lástima que hayan solido el resto Ha estado muy cerca Jordi De pegar una falange imperial Que iba a pasar a la historia La mejor falange de la historia No conozco otra Y No los han limpiado De milagro Que barbaridad Boa Doble flash Doble flash Bonito El problema El problema es que el filósofo Bueno Ha controlado un poquito mal El caliente ¿No? Mira el zinc Y da monte Lástima que el tono árbol Si eres buena partida Bueno 017 Ignar ¿De verdad vamos a criticarle? ¿De verdad vamos a criticarle? En la carrera de FBI Bueno En una buena FBI Abandonaste a Australia Para cumplir tu sueño Y ahí está ¿No? Oye ¿El sonido del costilín Va un poco raro? A ver Siempre va rarete ¿No? O me llega mi rarete No sé Yo lo Hoy va Dentro de todo Lo bien que puede ir Pero bueno Más o menos A mí me va coordinado En el compadre Creo que es Discord No Es como que son Petardea el sonido De la transmisión Puede ser Bueno No pasa nada Moriré F5-0 Y se siente como si fuera 1-1 Que entre el uger Eso nos representa a todos Que entre el uger 19-20 de agosto Tío La final Nueva Jersey Toad Mueve hilos Tío Que nos lleven Apetece Mueve hilos Tío La verdad que Hablalo con Riot Norteamérica Dicen Bueno Solo Solo nos supone El equivalente A un día de café En la oficina Llevaros Son solo dos viajes Tío ¿Y cómo está? Dos viajes Porque tienen ahí La setup Tal Que se lleven La que tienen En el Nah Yo Si puedo elegir Jordi El Europa contra NA Hombre ya Si te dejan elegir Yo también El Europa contra NA Creo que se va a hacer En Corea Tío No lo sé Pone NA allí Sería lo suyo Que fuese en Corea El día de antes La entrevista Que le hice A Joder Al DSK Tío A UNER Me dijo que Que en un principio Sería en Corea Tío Eso me parece Una mierda La verdad ¿Por qué? Porque quieren Quieren aprovechar ¿No? Y ir a un bootcamp Tal Porque no tiene No tiene sentido En plan que el mundial Sea O sea que Que hagas eso Y justo después Te tengas que ir a Corea Si ganas ¿No? En plan que es como Rarete No Lo podrían hacer En plan un día Especial Un mes antes ¿Sabes? Es que hay muchísimo tiempo Tío O sea Desde que acaba La leg El 10 de septiembre Lo puedes hacer Rollo La siguiente semana El día 20 O algo así 20 de septiembre Y luego tienes un mes En Corea Tío Territorio neutral Corea A ver Yo lo veo mucho más Pro Estados Unidos A Corea del Sur Son muy coleguis Una isla del Atlántico Claro Territorio neutral Tío Que lo hagan En Taiwán Es que tampoco Es culpa De que De que el calendario De la leg Sea una mierda ¿No? En las islas Mauricio Yo le dije a Uner Uner Pilla el El shit 4 Tío Que te pagan un viaje A Los Ángeles Y me dijo No tío Que al final es en Corea Durísimo Bueno Que dijeron Que Sería en Corea Pero que vamos Que no estaba del todo claro No es que no está anunciado aún No sé No entiendo nada Tío Grande Álvaro Bruje Hemos sido brujeados Seguimos remando Brujeados por Álvaro Brujeados por Álvaro Hay que remar chicos Hay que remar un poquito Ahí está Seguimos remando Se viene Para la foxeada Recorta un poco de oro Ahí está el brujo chicos Dándolo todo En verdad no somos conscientes De que muy seguramente El mejor de 5S de Europa Y Norteamérica Sea SK Contra Dignitas Puede ser algo así O sea Nos estamos haciendo pajas Con que Fanatic Contra no sé quién O No pero es que Mal Lions Contra no sé quién El tema El tema Si pierde hoy Si pierde hoy Energy Es Dignitas Contra Energy Por una plaza En Worlds O sea Es que Mucha gente está diciendo Mal Lions Y si Mal Lions Contra no sé quién Es que va a ser SK Contra Dignitas No sé Tío es que A ver Un SK Dignitas A mí me da algo Me apetece muchísimo A mí el SK Dignitas Me parece increíble Sería 3-0 Imagino Para SK La verdad Pero Pero es lo que hay Yo quiero SK En el Mundial También Porque el S3 Va a ser Energy Tú lo sabes Yo lo sé Yo SK En el Mundial Tío Siempre le voy a decir Que sí Joder El Markku Me cae bien Tío Prefiero que vaya BDS Lo siento por Owner La verdad Pero me hace más gracia BDS Pero BDS Tiene un Calendario Un poco O sea Tiene un Un empanejamiento Un poco más complicado Yo creo Ya sí O sea Lo bueno es que Tienen dos vidas Pero es que La segunda vida Es Fanatic ¿No? En plan La primera vida Es G2 Y la segunda vida Es Fanatic ¿No? Bueno Formatín raro ¿Eh? El de las Leg Finals La Leg Finals Debería haber sido Un Suizo también ¿Eh? Que grande Jaime La Brujo de Rezo Que ya ha despedido De varios jugadores De Leg ¿Cómo? Que No me mintáis Aquí en mi puta cara ¿Eh? Ahora es cuando Te imaginas que ahora Ni siquiera está en directo Ibai No Sí que está Sí que está Porque ha abierto Directo hace un rato Sería increíble Quiero verlo ¿Eh? A ver Me lo podría creer Tampoco ¿Cuándo juegan eso De la Leg? Lo de la Leg Empieza el 19 de agosto Estación de directo Y hablando Que nos haga un raid luego ¿No? Y que diga Nos vamos a NA A competir con Goy Joder Lo que pega Lo que pega Gori ¿Eh? Parece un campeón distinto Al que jugó ayer Jojopiun ¿Eh? Hostias Pelea Cuidado Ultimate por parte de Ignar Se pega a Jungi Por el otro lado La ultimate de Jungi Que puede ser buena El calentón Que mete ahora mismo Licorais Es una atlética barbaridad FB que acaba con uno Pero bueno Gori Y Zeri Que revientan Al resto del equipo Doclack intenta aguantar Todo lo que puede Pero No puede Con todo el mundo Skill para River Cuatro personitas Que mueren Toad Golden Guardias Que tiene pinta De que se lo lleva Por delante Dijo Dijo que tiene conversaciones Avanzadas Con Jojopiun Sí, sí, sí Tiene pinta Sí Ponte chat Ibai Y verás Pero pasadme clip Tío Que luego mañana Mañana hago streaming Lo comento Y tengo 1200 pibes Tío ¿Cómo le sabe ¿Cómo le sabe al dinero Jordi? Ibai en el título ¿Eh? No falla Hombre, lo sabe Dios Ibai Koi Fanatic Lo sabe Dios Y ya está La de Yuste Sí, sí, sí Verbalagreven con Spica Me viene Si ganan Le paga el viaje a Cancún El truco prohibido el Yuste Mira al brujo Mira al brujo Para para poner la torreta No va a matar a nadie ¿Verdad? Lo sabéis ¡Oh! Que bien la corona Importantísima Jujir Le ha quitado la corona ya Llega Gori Boloncho Pum Puro sexo ¿Pero y ese 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 Zonia rarete? ¿Qué es esto? Bueno, Gori 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 que se gira Gori que pega Gori que puede morir Es Nashor, ¿eh, Jordi? Ahí está ¡Ah! Ah, bueno Ya está ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coña que ha de dar, eh? ¡Vamos! 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 ¡Nasor! 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 ¡No lo analicen! ¡Disfrútenlo! ¡La mejor liga del mundo! ¡FBI está a punto de derrotar al tal RULAR! ¡FBI sobreviviendo in extremis! ¡Fíjate que supervivencia de FBI! ¡Ahí muere raramente con el flash! Creo que ha sido robo No merecía haber muerto Y bueno, luego, magia ¿Cómo que esta mierda, Liverpool? ¡Eh, eh, eh! ¡Respetamos, eh! ¡Respetamos esta magia! Bueno, y aquí para la Fox Que habría perdido un poquito más de vida sin la corona ¡Importante! ¡Joder, River, River, River! ¡Tranquilo, River, tranquilo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Para mierda el Liverpool! ¡Factors! ¡No! ¡Y se mete con el Liverpool! ¡No! ¡Gran equipo los Reds, chicos! ¡Viva el Liverpool! ¡Soldados de Jurgen Klopp! ¡Ojo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Sí, sí, sí! ¡Tercer dragón! ¡Punto de alma ya! ¡Estás notando el miedo, ¿no, Jordi? ¡Estás notando el miedo, ¿no? ¡Ahora mismo estás acojonado, eh! ¡Qué mierda se está, tío! ¡Estás acojonado de que lo vaya a hacer Douglas! ¡No, menos mal que Dockas, amigo! ¡Dockas, colega! ¡No, bueno, cuidado! ¡O no! ¡Es Tixey que se pega! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡FBI que acaba de reventar a Juhi! ¡Sigue pegando River! ¡Y mira el brujo pegando media hora! ¡Oh, no! ¡Gori no puede hacer más! ¡No! ¡Mi equipo! ¡Tío, que FBI es Ruler, tío! ¡FBI es Ruler, tío! ¡Es mi equipo! ¡Es mi equipo! ¡FBI es Ruler, tío! ¡Es Ruler, tío! ¡Es Ruler! ¿Dónde está Luger? ¿Dónde están los que decían que Ruler era mejor? ¡A la cueva los fans de Luger! ¡Qué cabrón! ¡FBI es Ruler, tío! ¡A la cueva los fans de Luger! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está practicando el sexo! ¡Lo ha hecho FBI! ¡Vamos! 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 ¡FBI es Ruler! ¡FBI es Ruler, Jordi! Jordi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos! 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 ¡Mira el brujo, eh! ¡Brujo full serio, eh! Y además, quiero ver sonreír a Dokla. Necesito ver sonreír a Dokla para tranquilizarme. Que tenían 3.000 de ventaja a minuto 10. Vaya puta panda, tío. Vaya puta panda, tío. Lo, 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 lo. La canción del brujo. Esta no. Esta es la de, la de, el abuelo. Esta es la. Había una vez un brú, un brujito que engulú. A toda la población, embrujadas y tombison. ¡Vamos! ¡Dokla sonríe, gracias pingú! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!